¿Qué les parece muchachos? Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Super Toys Collection Muchas gracias Spiderman Patata Por esta presentación Miren lo que tenemos para hoy Se trata de Super Hero Adventures En línea Spiderman Y tenemos a un villano Que no es tan villano en esta ocasión Se trata de Venom y su motocicleta Pueden ver la caja La que está conduciendo la moto Y por otro lado tenemos Un Super Hero Squad Se trata de Carnage Y nuestro Spiderman queridísimo Acá pueden ver Otros personajes Uy, la pelea que nos espera En este momento Muy bien Ahora abrimos las cajitas Bueno, bueno, mis chicos Acá tenemos A nuestros personajes Esta vez como sale Un Venom Eeeh Ok Articula muy bien Aquí está su moto Ok Colocamos en su moto Por eso que solo este brazo encaja Y así Y así Le damos el pase A nuestro hombre gaña De la versión squat Este es casi Estático Solo se mueve la cabeza Ok Ok Y a Carnage Él es un villano De villanos Yo soy parte de ti Venom Soy parte de ti Aléjate Muy bien Muy bien chicos No olviden suscribirse A nuestro canal Super Toys Collection Y darle un me gusta A este video Oh vaya Mi sentido arácnido No fallaba Pero ¿Quién es este tipo? Pensé que era Venom Igual pelearé contra él Basta villano Ah ¿Quién eres tú? Yo soy Spiderman Y a ti no te conozco ¿Quién eres? Yo soy Carnage Y te voy a eliminar Ah Retírate de aquí Te eliminaré Araña Este personaje es muy fuerte ¿Cómo lo voy a derrotar? El mundo estará en mis manos Ahora me llevaré todo el dinero de los bancos Nadie podrá detenerme Detente ahí He tenido bastantes problemas por culpa tuya Me las vas a pagar Carnage Yo soy Una legítima Simbiosis Tú solo eres una sobra Tenme respeto y miedo Yo soy más fuerte que tú Sácame tus horribles garras Encima Te eliminaré de una vez por todas Venom No podrás contra mí Toma Toma Yo soy más fuerte Venom No Yo lo soy Ahora sí Llegó tu fin No Si yo puedo evitarlo Toma esto Carnage Hombre araña Me ayudaste No puedo creerlo Me ayudaste Solo por esta ocasión Venom Te dejaré ser libre Ay No lo puedo creer Creo que voy a llorar de la emoción Venom No llores No puedo evitarlo Ni mi mamá me ayuda Ya Venom Cálmate Y escapa de una vez Oh sí Es cierto Gracias araña Apresúrate Antes que venga la policía Y tú Carnage Pagarás caro Todo el daño cometido Adiós muchachos Nos vemos pronto Muy bien chicos Eso es todo por hoy No